Nueva York está hecho un desastre. Los malos controlan la ciudad, pero cuando parece que nadie podrá detenerles, vuelven unos personajes... No he hecho nada. ...muy especiales. ¡Yee-ha! ¡Qué fuerte! ¡Vaya! ¿También queréis jugar? ¡La vuelta al mundo! ¡Yo soy un vaquero ninja! ¿Habéis encontrado otro sitio para vivir? Hasta un tonto podría encontrar un sitio aquí abajo. ¡No! El mercado de viviendas subterráneas en buenas condiciones está pasando por momentos muy difíciles. Solo tengo una meta. La venganza. El pasado siempre vuelve, hijos míos. ¡El recipiente que contenía a los locos! Es el líquido que los transformó. ¡Tienen el recipiente! ¡Cógelo! Necesito averiguar exactamente lo que ese desecho químico puede lograr. ¡Encárgate del pelado! ¡No! ¡Ese te lo reservo a ti! ¡Mejor que le ataquemos los cuatro! ¡No engañas! ¡Cogednos! ¡Eh, Mickey! ¡Ha llegado tu hora, amigo! ¡Bien, Mickey! ¡Así se hace! ¡Roc and roll! Tortugas Ninja 2 El secreto de los mocos verdes ¡Qué puta madre! Ninja, rap, ninja, 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 rap ¡Go, go, 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 go!